¡Sacena! Fiesta en mi corazón, noche de carnaval Suena la salla y en sus ojos me vuelvo a enamorar Guardo el recuerdo de los besos que ella me supo dar Tampoco sus caderas pude olvidar Parece que nació solo para bailar Corre la salla por sus venas, no hay modo de escapar Andar detrás de su collera, ¿dónde me llevarán? Hoy que el amanecer voy a demorar Quiero pasar la noche entera bailando salla con mi negra Y ahorita que ha llegado el carnaval me voy a enamorar Quiero pasar la noche entera bailando salla con mi negra Y ahorita que ha llegado el carnaval me voy a enamorar No te he dejado de querer, no te he dejado de adorar Solo lo sabe Dios Negra no me hagas padecer hasta que vuelva el carnaval Dame tu corazón Negra no me hagas padecer hasta que vuelva el carnaval Dame tu corazón Sigue con el meneo Baila la salla sensual Sigue con el meneo